Videofilmaciones Cabellas Échasela completita porque ya va a bailar Xiaomi ¡Sale! ¡Anda Carlita! ¡Vásela! 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 Cuando repita mi tumbadora Mi negona Josefona se pone a bailar Cuando la trompeta forme el dúo Tírelo para hasta corres por tu fomo Que voy a bailar Pero cuando esta pareja se junta en mi piano Y la trompeta conmigo también gozan guiar Es por eso que me digo ahora Ráfanes Ambroso Cavernas Y todo lo rumbe Alejandra Brilla De los sabores Mi china linda yo quiero bailar Patanguero y guarachero Guarachero, 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 patanguero Patanguero y guarachero Guarachero mi rumba yo quiero vacilar Patanguero y guarachero Mi china linda yo voy a cumbanchar Patanguero y guarachero Oigan ese piano con sabor Sabroso Es de nuestra casita Oigan ese piano sabrosito Échale sabor a una ortañita Sale, sale Son sonido de la maquina Sonido de la maquina Sonido de la maquina Pero báintatela maquina Para que la goce maquina Recordando a los canarios Puro sabor Alborada Sale, rico sabor Cifreza Ahí está para que la goce El comandante En jefe Omar Díaz Omarcito Díaz Y sus chicas Poder Latino Vicky Yoni Y la maestra Iván Ivón La maestra Iván Ándale Mar Ándale Dominic Banda Fresa Delincuenta 190 Pura Pensil Sale Es de nuestra casita Grábanos acá Cavernas Batanguero y guarachero Mi china linda Yo quiero bailar Esta noche producción Eres el cavernas Fuera colonia de los artistas Sabrosito Sale Esta noche mano a mano Con el doctor Jimmy Mi china linda Yo voy a bailar De afirmaciones Cavernas